Gloria a Dios, amén, sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Quiero que busque ahí en la palabra, en San Juan, amén, capítulo 4, bendito sea el Señor, y cuando ya lo tenga me responde con un amén. Gloria a Dios, Dios es maravilloso, Dios es especial. Una vez le dije al Señor que tu palabra jamás cese de mi boca. San Juan, capítulo 4, amén, San Juan, capítulo 4, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Gloria a Dios. Yo me he propuesto como meta todos los días hablarle a una persona de Dios, y la vez pasada estábamos trabajando y vino algo a mi mente que me dijo que no le había predicado el Evangelio a nadie. Hermano, ya eran las 7 de la noche, yo desesperado, mire, me entró una desesperación, y yo, bueno, como estaba trabajando, dije yo, será que llamo a algún hermano y lo evangelizo. Usted sabe que, ¿a cuánto le gusta la comida amanecida? A poco, ¿verdad? Pero cuando toca, toca, ¿verdad? Cuando no se hizo nada en la olla, hermano, a repasar la olla de ayer o de antier. Amén. Y dije, bueno, esto ya lo voy a ejercer, pero con alguien me la tengo que desquitar. En eso, llegó la dueña a la casa y empezamos a platicar y yo empecé a predicarle a ella. Con ella me descargué todo aquello que tenía. Y ya le digo, mira, hermana, le digo que ya le prediqué un poquito, un poquito, hermano, me dice. La tuve ahí como casi una hora. Pero es necesario, amado hermano, de que usted entienda, amén, por qué el Señor lo ha llamado y por qué lo tiene con vida en esta tierra. Y a su nombre. Gloria. La Biblia dice que todo lo que respire alabia Jehová. Amén. Usted y yo no estamos por altos ojos verdes, por míos, no estamos porque Dios ha visto que tenemos una boca especial para Él. Amén. Amén. Solo hay que saberle dar un buen uso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos tienen la palabra? Amén. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar. Bendito sea el Señor, amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Me siento alegre, no sé por qué, pero Dios es bueno. Bendito sea el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Padre, presentándote esta palabra, Señor. Hoy te exponemos, Señor, en tus manos, Señor, la enseñanza de esta tarde, Padre. Y te pedimos, Señor Jesucristo, de que sea de gran beneficio para nuestra vida espiritual, Señor. Que sea el alimento necesario que nosotros necesitemos, Señor, para seguir adelante y aguantar hasta el día martes, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos abras el corazón, la mente, y sobre todo, Señor, que nuestra alma, Padre, ceda a que esta palabra impacte en nuestro corazón, Señor. Y que haya una transformación total, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Hoy te pido, Señor Jesucristo, que quites todo gnóstico de la mente de mis hermanos. Todo espíritu de gnosticismo, de Rosacruz, que han estado trabajando en la mente, en el nombre de Jesús, que se vaya fuera de este lugar. Para que mis hermanos puedan discernir, puedan comprender y entender tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y los cubra todos con la sangre de Cristo, por el poder de la palabra. Démosle palmas al Señor y tome un cierto. Bendito Jesús. Usted dice, que es raro que el pastor empezó a reprender. No, de vez en cuando hay que reprender, hermano. Usted no sabe lo que a nosotros se nos pega. Y es que la vez pasada, hermano, me puse un traje y al ratito ya no andaba todo sucio. Y ¿dónde está el sucio? Hay cosas que no se ven, pero están. Y a su nombre. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra, amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Jesús y la mujer samaritana. Cuando, pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que Juan. Bautiza más los discípulos que Juan, dice. Aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos. Saliendo de Judea, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí, el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dámele beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde? Pues, tienes el agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Y Jesús, respondiendo Jesús, le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer, y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer, Señor, me parece que tú eres, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén, en este lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron a él sus discípulos y se maravillaron de que él hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, que preguntas o que hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le arrojaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían los unos a los otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Regálele palmas al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire esto, hermano. Hoy el Señor me ha inquietado, pero tremendamente con esta palabra. A tal punto que no sabía dónde estaba. Y la buscaba, y la buscaba, y la buscaba, y la buscaba, y la buscaba. Y yo, Señor, ¿pero por qué ahí? Ahí me decía el Señor, hay varios secretos que te los quiero revelar hoy, me dijo. Amén. Fíjense que el punto número uno es que el Señor, hermano mío, se cansó y se sentó. Amén. Punto número uno, él se cansa y se sienta. Pero se sienta junto a un pozo de agua. ¿Por qué el agua? Porque dice la palabra que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, miren, y presten mucha atención para que aprendan. Amén. No esté ahí pensando en los frijoles que dejó ahí en la olla, en la ropa que tiene que lavar, en los billes que tiene que pagar. Olvídese de todo eso. Usted vino a disfrutar de la palabra de Dios. Amén. Y a su nombre. Ajá, imagínese, se sienta al pozo, si usted se da cuenta, miren. Por ejemplo, Isaac y su esposa, amén, Rebeca, ¿verdad? Se conocieron en el pozo. En el pozo de agua. Ahí, miren, hay una, hay una, hay un punto clave ahí, hermano, que nosotros muchas veces no entendemos lo que leemos. Y usted tiene que entender esto, miren. El señor se sienta y llega una mujer. Cuando el criado de Isaac, oígame bien, va a traer esposa para Isaac. Mire que él va al pozo y le pide agua. Y puso una señal. Si ella me da de beber a mí, le da de beber a mis, o sea, a mi camello, o sea, a su medio de transporte. Esta es. Amén. Y el señor está ahí. Y esta mujer le dice, de esta agua bebieron, bebieron nuestros antepasados, los hijos de Jacob y su ganado y sus animales. Y le dijo el señor, mujer, le digo, si tuvieras el don de Dios, hermano mío, muchas veces a nosotros nos hace falta el don de Dios. ¿Saben por qué? Porque solo a través del don de Dios vamos a saber entender y discernir el por qué Dios está hablando de esa manera. Amén. Cuando usted no tiene el don de Dios, amén, usted se llega. Usted todo lo toma personal. Usted dice, ah, mejor me lo hubiera dicho en privado. No, porque usted se cree la última Coca-Cola del desierto. Usted dice, no, es que me está tirando duro a mí. No, es el diablo que le está removiendo todos los demonios internos que anda ahí para que usted sienta que lo que le están diciendo es una ofensa y a su nombre. Mire, esta mujer, hermano mío, oiga bien, viene él y le pide de beber. Mujer, le digo, dame de beber. Y le viene la mujer y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Mire, hermano mío, delante de Dios no importa que usted sea inglés, francés o portugués o lo que sea, italiana o argentina, lo que sea. Dios no hace excepción de personas. Ahora, yo voy a esto, los discípulos no estaban ahí, ¿por qué? Yo decía, señor, ¿por qué estos se adelantaron? Después dice que se maravillaron, ¿verdad? Pero no será que más bien le iban a hacer la contra al señor. No será que más bien le iban a cuestionar y le iban a decir, a ver, vámonos. Dios, tú no puedes hablar con ella porque en el corazón de los discípulos todavía el perdón no estaba. No, ellos estaban en la temporada de ver las maravillas, de ver los milagros, pero todavía el perdón no estaba. Amén. Y si ve que ahí en Hechos 10 dice que el Espíritu le dice a Pedro cuando un ángel se le apareció a Cornelio. Amén. Porque también había disensión de que solo el judío era la salvación, mas Jesús lo dejó bien claro aquí. Porque los samaritanos no se llevaban. Amén. Y es como usted con los testigos de Jehová no se lleva. Y fíjense que yo no tengo problemas, hermano. Yo puedo hablar con católicos, mormones, testigos de Jehová. De la denominación que sea o del demonio que sea. Yo hablo. ¿Saben por qué? Porque mire, dice la palabra que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros. Ok. Si hay algo que hablar, se habla sin pelear. Y a su nombre. Hay una hermana aquí que ya los testigos de Jehová ni la quieren ver. Pero que hermana le dice, no, 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 usted no me va a confundir. Vámonos a la palabra, le dice. Cuando usted escudriña la palabra, amado hermano, no hay nadie que lo engañe a usted. Más que usted mismo. Y a su nombre. Mire, esta mujer está peleando entre, o sea, dentro de su corazón había un pleito. Le dice, ¿cómo tú siendo judío? Y yo, samaritana, tú me pides a mí, o sea, esa mujer le dijo al maestro, ¿qué, cómo te rebajas? Ay, las hermanitas de aquí, ¿yo qué me voy a olvidar? Jesús se humilló. Le dijo, mujer, dame de beber. Amén. Y mire, mire, mire esto. Cuando, 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 cuando la mujer le dice, o sea, ¿acaso tú eres más grande que nuestros antepasados? Mire, le mencionó a Abraham, al padre de la fe, a Isaac y a Jacob, el padre de las doce tribus, Israel. ¿Acaso tú eres más grande de hijos? De cierto te digo que el que beba de esa agua volverá a tener sed. Mire, ok, aquí te va un regalito de parte de Dios. ¿No se ha fijado algo de los que son, los que, los que van a alcohólicos anónimos? O la gente que sufre depresión, que está acostumbrada a ir a reuniones, a recibir charlas, pero siempre anda el demonio de depresión. Por eso dice que el que beba de esa agua volverá a tener. Ahí te van a dar una charla, te van a decir, mire, la depresión se trata así, con unas grandes pastillas así que te deshacen el cerebro. Esas te deshacen tus emociones. Y te convierten en una, se te hacen más adicto que cualquier drogadicto. Aquí hay hermanas o hermanos que han padecido de depresión. Le digo, déjeme la medicina ahí y vamos a orar, porque la depresión no es más que un demonio. ¿Sabía usted eso? Solo es un demonio. El alcoholismo es un demonio. No es una enfermedad. Es un demonio. Y la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos lucha contra carne, ni sangre, sino contra huestes espirituales que gobiernan en las regiones celestes. Y a su nombre. Pero imagínese, dice, más el que beba de esta agua volverá a tener, pero el que beba del agua que yo os doy, nunca más tendrá sed, sino que saltará para vida eterna. ¿Por qué vida eterna, hermanos míos? Dice la palabra, si Cristo los libertades, seréis verdaderamente libres. Cuando dice libre, es que cualquier maldición que te alcanzó, alcanzó a tu papá, a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu tatarabuelo, cuando tú vienes a Cristo, tú rompes todas esas maldiciones, porque sos una nueva criatura. De modo de que está en Cristo, nueva criatura es. Y a su nombre. Pero imagínese esto, hermano. Los discípulos se maravillan. Wow, está hablando con una mujer, que es samaritana. Y cuando le dice, maestro, come. Yo tengo una comida que comer que vosotros no coméis. Amén. Muchas veces nosotros queremos predicar el evangelio, amados hermanos, pero queremos un hotel cinco estrellas, queremos, mire, queremos ir comiendo pollo, chuleta. Ya, sí, 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 nos dan frijolitos. Ay, no venir aquí por los frijoles lancheros ni quiera Dios, hombre. Mejor me hubiera quedado ahí en mi casa. No. Yo tengo una comida que comer que vosotros no coméis. ¿Por qué? Porque aquellos no andaban en lo que el maestro andaba, ellos solo andaban viendo, a ellos les tocaba, el tiempo de ellos solo era ver. Ahorita a ti te está tocando solo escuchar. El día de mañana a ti te va a tocar ir y predicar el evangelio a toda criatura. Te va a tocar ir y enseñarles a otro. Pero si no has aprendido nada, ¿qué vas a enseñar, hermano? Si tú no has prestado atención, nadie te va a prestar atención. Si tú eres de las hermanas o de los hermanos que estás acostumbrado a interrumpir al predicador en medio de la prédica, también te van a interrumpir. Yo le decía a mi esposa, mira que aquí hay un demonio, vos le digo que me tiene ya, yo si estoy endemoniado con el diablo, hermano. Porque uno sabe lo que uno siembra y lo que uno cosecha. Mire, nunca anduve corrigiendo yo a mi pastor. Nunca anduve hablando en medio de la prédica, jamás. Nunca llegué tarde a la iglesia. Nunca me perdí un culto. Siempre andaba de campaña en campaña sirviendo de a Dios. Yo le decía, señor, pero eso es lo que yo espero cosechar. Me dijo el señor, lo que pasa, me dice, de que los hermanos todavía no han madurado, de que la lucha no es contra carne ni sangre. Mire, esta mujer se está yendo a la carne, se está yendo a la tradición, a lo común, a lo que esté establecido, de que judíos por allá y samaritanos por acá. ¿Cuántos de nosotros no estaremos hoy en día así, amado hermano? ¿Usted le tiene miedo a ver un testigo de Jehová? ¿No le abre la puerta? ¿Para qué la voy a abrir? Dice, ¿para qué? ¿Para empezar a pelear? No, escúchelo. Y dígale, pero tengo un regalito para ti. Conozco la verdad. Te invito a la iglesia. Aquí han venido testigos de Jehová, se han convertido. Me acuerdo que una vez llegó uno allá, pues aquel andaba buscando carne. Que llevaba hasta el mío. Miren, es que son bárbaros. Se quería casar con una cipotía de aquí. Jovencita, jovencita. Y fíjense, hermano, que lo miro llegar con dos pibias. Dije yo, doble problema. Pero el Señor me dijo, no hables de la palabra hoy. Solo habla de mis maravillas. Yo soy un hombre que me dejo usar. Usted, cuando me mire con la palabra, hermano, diga, bueno, el Señor le ordenó que nos diera una enseñanza. Y cuando me mire sin la palabra, diga, hoy va a hablar Dios. Hoy Dios va a corregir lo que yo estoy haciendo mal. Porque para eso es el espíritu de profecía. Y es su nombre. Y mira, hermano, hoy empecé a orar al Señor. Y hablé del alma, perdona y olvida, de nuestra doctrina. Y aquel hombre se incomodaba. Y entre más predicaba del perdón, más se incomodaba. A tal punto que cuando dije yo, porque este hombre, cuando me deparé enfrente, le dije, dice el Señor, que perdones a tu hermano. ¿Por qué lo quieres matar? Porque te robó una casa y quería viajar y empecé. Todo lo que el espíritu me decía, se lo decía. Después de ese hombre me abrazó. Hermano, ¿sabe una cosa? Que haz tú una ofrenda, me dio. ¿En serio? Haz tú, mire, los testigos de Jehová son buenos. ¿Usted qué dice, qué hago mal? Haz tú una ofrenda, me dio. ¿En serio, hermano? Más que lo que usted me ha dado. ¿Cuánto? Le dije, ya la pasó, ¿cuánto? Eso no es asunto suyo. Son secretos de administración. ¿En serio, hermano? Lo abracé y le dije, mira, hijo, le digo. Dios te dice que ames. Si no puedes amar ni a tu misma sangre, vas a amar a otro. ¿Y sabe quién era, hermano? Era el maestro que enseñaba en el reino. O sea, no era cualquier cosa. Me dijo, usted me dio la enseñanza de mi vida, ¿sabe qué? Me dice, me voy a salir de dónde estoy. Y de ahí hablamos del otro tema y le dije, negado. Y a ella no le gustó, me dijo. No, a ella no me gustó, no. Yo quiero que vivas, hijo. Y yo en paz. Pero, ¿sabe una cosa, hermano? El Señor no le está teniendo miedo a la mujer samaritana. Él se sentó, la vio llegar y le pidió agua. Cuando alguien te llegue a visitar a tu casa, sea católico, sea mormón, lo que sea, atiéndelo bien, ¿quiere comer? O usted lo primero que saque es el machete, un momento. ¿Sabe una cosa, hermano? La palabra del Señor dice, retener lo bueno y desechar lo malo. Esa gente tiene tiempo para andar en las casas tocando. A usted no le ajusta el tiempo. ¿Quién vive? Hay un viaje en un buen pastor. ¿En serio? Hoy vino con las manos vacías. Hoy vino con las manos vacías. ¿Usted cree? Mira, hermano. El darle a Dios no solo de dinero habla. Habla de darle la alegría que a él le place. ¿Sabe qué le place? Cuando un alma se reconcilia. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos. ¿Amén? Hay fiesta en los cielos. Hoy usted no se preocupó. Hoy se levantó y dice, no, ya tengo que lavar. Mire, todo lo dejamos para el día domingo. Lo dejamos para el día sábado. Lo dejamos para el día martes. Todo. ¿Qué demonios, hermano? No, no, en serio. No se ha preguntado de que todo lo que usted tiene que hacer, lo tiene que hacer en el día de culto. Pero el miércoles durmió todo el día. Ni se preocupó por los calcetines duros que tenía ahí. El viernes, hermano, ni, mire, le soló el tiempo. Pudo haber ido a hacer compras, pero no fue. Ay, no, yo voy el sábado. Mire, le garantizo que si cambia los días de culto, usted va a cambiar el sketch que tiene. Va a empezar a poner la londre el viernes. La compra el jueves. Ir a pagar los biles el día lunes. Y los otros días a dormir. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, esa gente, no estoy diciendo de que yo voy a la última Coca-Cola del desierto. No, yo sé que usted lo es. ¿Amén? Pero sabe una cosa. Mire, hay que admirar lo bueno que ellos hacen. El valor que tienen. A esa gente le puede tirar la puerta en la cara y no le duele. ¿Usted? Ay, ya vas a ver. Bueno, si no deja que... Señor, deteneme porque si no, ahí voy. ¡Bum! ¿Por qué me la tiraste? Ese es el ejemplo que andamos dando. ¿Sabe por qué el Señor Jesucristo decía? Porque ejemplo os he. Claro. Ahora, el Señor no perdió el tiempo predicándole a María y a sus hermanos. No. El águil lo dejó. Nadie es profeta en su misma tierra. Ay, usted no. Usted dice, no. Primero mi familia. Y mi familia. Y mi familia. Y mi familia. Por eso, amado hermano. Usted no se levanta. Deje que a su familia Dios use a otros. Mire cómo hago yo. Yo lo que hago es que le predico a otros para que otros le prediquen a mi familia. Y eso es así, hermano. Eso es verídico. Eso es, miren. Eso es verdadero. Amén. Pero no, dice usted. No. Hasta que no mire toda mi familia convertida, no le voy a predicar a otro, hermano. Hasta usted se puede perder. Y la familia es la más dura, hermano. Y para que le crean a usted. No, mira que le conocen todo el background. Bo, me venía. Ya me imagino a la familia. Bo, me reía con el hermano. Yo le creé, pues, a tu hermano que está acá. Pastor, es increíble. Dice. Este hermano se volvió loco, pastor. ¿Sabe una cosa? Y él decía, no, pastor. Dice, estoy alegre porque las cosas de Dios son serias y me gustan, me gustan. Allá puede andar en la iglesia. Es que allá no hay pastores. Te voy a orar. Le digo, ¿para qué hay un pastor allá donde vos vivís? ¿Sabe una cosa, hermano? Esta mujer samaritana no se quedó callada. Esta mujer samaritana tenía preguntas que hacer. La primera pregunta que le dijo, ¿cómo tú? Le dijo. O sea, ella estaba asustada. Por ver que un judío, siendo hombre. Amén. Siendo hombre, le estaba diciendo, mujer, dame de beber. Se quedó asustada. Dije, espérate, espérate. Aquí hay algo malo. Ya me imagino Pedro. Pedro sentado. Ah, no. Mejor me meto yo y la saco porque no nos llevamos. Felipe. Santiago. Todos los apóstoles. Amén. Pero escuche bien esto, hermano. El Señor no fue así. Él no pensó así. Porque Él vino a morir por toda la humanidad. Él vino a morir por todos nosotros. Miren, les voy a explicar algo, hermano. Nosotros no tenemos un ministerio para andar mandando a la gente al infierno. No, sino para sacarla de ahí y meterla en la gloria de Dios. Ese es el ministerio que Dios nos ha entregado a nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere en todas las iglesias. Que nos preocupemos más por la salvación y la conversión. Dice, arrepentidos y convertidos. O sea, hay dos cosas que hay que hacer. Hay gente que solo se quede en el arrepentimiento. No, también conviértase. Y a su nombre. Pero mire esto. El verso 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Por qué? Porque ella estaba viendo. Tú no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿De dónde? Mire, esta mujer no fue aquella que se quedó callada. Dijo, no, no, no. Yo tengo que preguntarle, ¿por qué este me está diciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez le pregunté a un testigo de Jehová, ¿por qué andan dos Biblias? ¿Y es que acaso hay dos dioses? ¿Pueden? ¿Con uno va a asesorarle? No, me dice. No, Leo. Solo desde ahí pensar. Que si andan dos y te enseñan a andar dos. Una que es la de nosotros. Y otra que se parece a la de nosotros. Que es la de ustedes. ¿Por qué? Comenzamos a platicar. Me dijo, ya me dejaste a pensar. Y mire, por ahí me lo llevé. Y ya después lo tenía llorando. Qué lindo Jesús. Dije yo, Señor, una más. Que no. A usted lo visita el diablo. Y usted llora. ¡Ay, mira el diablo! Yo le digo, pasa, papá. ¿Qué quieres? Sentate. ¿A qué le vas a ver conmigo? Voy a sentarte. Ahí en la asesieta me miramos, me dice. No me gustan unos hermanitos tuyos de, ¡ay, déjale! ¿Qué te están haciendo? ¡Ay, me pasan machacando! Y yo con ellos no me meto. Para nada. Que machácalo, machácalo. Mira, ese mismo. ¡Ay, no! Sí, hombre. ¡Pero no! ¡Ay, un brujo! Usted empieza a temblar. Ahora, ¿sabe cuándo tiembla usted? Cuando usted no está seguro de quién está dentro de usted. Pero si usted está convencido de que el Todopoderoso, el Gran Yo Soy, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está a la paz suya, está dentro de su ser. Él es el diablo que tiene que temblar. Miren esto, hermano. Yo siempre he dicho que el diablo ni para panaderos sirve. ¿En serio? Sí, no tengo miedo. Al Señor le dijo, di que esas piedras se conviertan en pan. No le llevo una bandeja de pan. Yo dije, lástima me da el diablo. Ni pan puede hacer. No, no vale la pena. Este me deja morir bien. No le he dicho. ¿En serio? Aquella mujer, amado hermano, mire. Mire lo que le dice. La mujer me dijo, Señor, no tienes de dónde sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Pero mire esto. Primero ella ve en lo natural. Ya va empezando. La mujer, mire, la mujer samaritana ya va empezando. ¿Acaso, dice? Eres tú mayor. Ya dejó de ver natural. Y comenzó, mire, la mujer a profundizar. ¿Acaso? O sea, ¿acaso eres tú mayor que nuestros padres, que nuestros antepasados? Ya esa mujer empezó, mire. Dije, déjame ver. ¿No será que esté el profeta? ¿No será que este es un enviado de Dios? Espérate, espérate. Me está hablando de agua viva. No me está hablando de una agua común y corriente. Porque el Señor le dijo, de cierto, dijo, que el que vuelva a beber de esa agua, ¿volverá a tener? Ay, no, pastor. Mire, lo siento. No puedo ir a la iglesia hoy porque tengo una cita de alcohólicos anónimos porque hace 50 años bebí. Con el mismo temor. La sangre de Cristo tiene poder. Pero no, es que Dios los usa a ellos y también se usa el mismo. Dios no comparte su honra y su gloria con nadie. De modo de que este Cristo nueva criatura es. Usted no puede andar meditando en los temores del pasado. Señor, ¿qué es su nombre? No, hombre, hermano. Entonces, ¿yo no me llevará con otros gaditos? No me llevará con los borrachos porque, ay, se me van a meter los demonios. La sangre de Cristo tiene poder. Yo he creído que Dios me ha dado autoridad para decretar libertad sobre los borrachos, sobre los alcohólicos, sobre los mentirosos, sobre todos aquellos que están endemoniados. Porque ese es el evangelio. Ese es el poder de Dios. No religión. Ahora se da cuenta por qué yo no predico religión, yo predico el poder de Dios, Cristo Jesús, que murió y resucitó entre los muertos. Y a su nombre. Bendito sea su nombre. Amén. Respondiendo, Jesús le dijo, en verso 13, cualquiera que debiera de esta agua que está en la tierra, amén, volverá a tener cualquier cosa que sea terrenada, hermano, que te produzca, según tú, un alivio rápido. Pero no es tarde la enfermedad va a otra. Pero si tú te agarras de la promesa, que dice su palabra, que por sus llagas, por sus heridas, fuimos todos nosotros sanados, esa enfermedad jamás va a regresar. Cuando Dios hace las cosas, Dios no las deja a medias, Dios las termina. Las puede hacer en etapas, pero las termina. Él no murió en secciones, no. Él murió completamente. Le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Él no podía confiar en nadie más que en su Padre. Porque Él decía, solo mi Padre que me envió conoce al Hijo. Y solo el Hijo que está aquí en la tierra conoce al Padre. Y a su nombre. Mire, el Señor fue sabio. Se quedó sentadito porque dijo, aquellos todavía no han cambiado. Es por eso que a veces, amados hermanos, yo voy a visitar a la gente y a nadie le digo, ay, Pastor, ¿por qué no me llevo? Porque usted todavía anda en la carne. Igual una vez, mire, hermano, escúcheme. Yo estoy ministrando a una mujer que también era testigo de Jehová. Y habíamos entablado conversación. Le di unas cositas que le llamaron mucho la atención. Me dice, no, no, no. Tú me dijiste algo que yo quiero, quiero atenderte en mi casa. Pues me llevo yo uno. Y le digo, te voy a pedir un favor. Le digo, solamente escucha y calla. No hable, por favor. No, no se preocupe, Pastor. Cuando estamos hablando, venía aquel y lo agarra un demonio y me decía, Pastor, iba de levantar el dedo. Pastor, ¿puedo decir algo? Y yo le hacía así. Porque yo me la quería ganar para Cristo. Mira, hermano, para mí no es alegría que un alma se pierda. No, hombre, entonces tengo el diablo metido. Muchas veces nosotros predicamos un evangelio de mandar más gente al infierno que a la gloria de Dios. Y no es así. Y aquel va de meterse y va de meterse. Y ya por último se le cuenta a la hermana y le dice, opínele, si usted tiene derecho. Y no es que le va a decir, pero no, dice. Los testigos de Dios bajan una secta. Le para, ¿qué fue eso, hermano? Se empieza a rebotar. Ah, soy una secta. Y empieza aquel pleito, aquella situación, aquella cosa tan negativa. Yo lo que ahí dice, Dios me la bendiga. Ahí lo dejé. Pastor, ayúdenme. No, usted se metió. Usted salió de ahí. Ahí aquel venía que parecía julea, mire. Pasó de perna, papá. Pero mira, nunca más te volvás a meter en una conversación mía. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, escúcheme esto. Cuando usted todavía no ha aprendido, es mejor decir, todavía no hace falta. No está malo. Eso es ser humilde. Todavía no entiendo. ¿Sabe una cosa? Mire, hay una actitud que yo alabo y bendigo de los apóstoles. Que el Señor hablaba en parábolas. A la multitud les hablaba en parábolas y les decía. Pero ya después a solas venían los discípulos y les decía. Maestro, ¿a qué te refieres con esto? ¿Qué quisiste dar a entender porque no entendimos? No, explícanos. ¿Cuántas veces usted se ha sentado y decirle, Pastor, me puede explicar la palabra que no entendí nada de eso? Usted solo le levanta a esa mano. Le hable la hermiga. No le interesa aprender. Usted tiene que preocuparse porque si usted no sabe, un día le voy a topar con alguien que sabe, y sabe que le van a hacer así en la cara. Voy a llamar al Pastor. No, ¿y para qué me va a meter a problemas a mí? Una vez me llamo una hermana. Pastor. ¿A qué le voy a poner? No, 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 no. Salga de ahí. Salga corriendo y cuidadito me lo pone el teléfono. ¡Bum! Le corté. Y si me vuelve a llamar, le ignoro la llamada. Yo no los mando a pelear. ¿Amén? Nunca el Señor ganó una batalla peleando. ¿Sabía una cosa? Dios tenía contienda con el hombre. Mandó un diluvio, volvió a pecar el hombre. ¿Amén? Y después se hizo compasivo y le dijo al Señor. Que por eso dejó el arco iris. Es una señal de misericordia que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Ahora es con fuego. No se preocupe. Sodoma y Gomorra. Miren, y el pecado no para. Entonces dijo el Señor, ok. No es así. Ahora voy a mandar al hijo a morir. Y a través de esa muerte, lo voy a perdonar a todos. ¿Me entiendes? El Señor murió. Ahora, ¿podemos morir nosotros al pleito? ¿Podemos nosotros morir al que otro sepa más que nosotros y no nos dañe? ¿Y a su nombre? Gloria. Pero mire, esta mujer le comienza, algo le comienza a brotar. ¿Acaso eres tú mayor? No se fue ya donde no tienes con que sacarla. No. ¿Acaso eres tú mayor? Respondiendo Jesús, cualquiera que le viera de esta agua volverá a tener sed, mas el que le viera del agua que yo le daré. Oiga bien esto. Que yo le daré. En ningún momento le digo de esta agua que yo tengo. Que yo le daré. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando Él resucita. ¿Saben por qué? Porque nosotros no celebramos la muerte del Señor. Entonces, sin morirnos todos, todos nos vamos a morir. Y un montón se han muerto. Pero nadie ha resucitado como Él. Nadie hizo el sacrificio que Él hizo. Por eso Él es bendito y por eso Él es santo. Y por eso toda otra y toda gloria se le dará en el cielo y también en la tierra. Y a su nombre. Que yo le daré. Y a su nombre. Gloria. Dice, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en Él. Dice, una fuente de agua que salte para vida. Ok. Mira esto. El agua que brotará en Él internamente. Ok. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Está con nosotros. Por eso, cuando viene la tristeza. ¿Usted cuándo me va a ver triste? A mí nunca. Dice, yo no entiendo al pastor siempre riendo, haciendo chistes. ¿Usted le cuenta el problema más grande? Ah, no se preocupen, hermano. ¿Por qué? Porque ando el gran yo soy dentro de mí. Ando esa agua que salta para vida eterna, hermano. Porque he entendido que cuando me muera voy a vivir. No voy a alcanzar la muerte segunda. Esos van a ser los que se vayan sin Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Sabe una cosa, hermano? Dice la palabra de qué decirle al hombre. Alcanzar las riquezas terrenales. Y al final va a perder su alma. Pero no dice que es malo tenerlas. No. No, no es malo. Simple y sencillamente. Que no hay que amarlas. Porque si usted ama más las riquezas, que a Dios está mal. Amén. Si usted ama más una tradición que lo que demanda la palabra, también está mal. Mire, esta mujer estaba amando el pleito que había. Mira, ¿cuántos no tendremos pleitos a veces aquí en la misma iglesia? Ay, no. Dice que a mí no me pongan con ese hermano, por favor. Ay, no. Ay, dice, me tocó compartir la cocina con la hermana Marta. Ay, no. O sea. Mire esto. Aquí el Señor nos está dando una gran enseñanza. Que Él no hace excepción de personas y que lo que Él da permanece para siempre. ¿Por qué? Oigan, el que salta para vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros vamos para la eternidad. No es que Dios esté en la eternidad. Es que Dios es la eternidad. ¿Sabes usted? Hay gente que dice, Dios esté en su eternidad. No. Él es la eternidad. Dios es el principio y el fin. No es que la eternidad se hizo primero. Dios siempre ha sido Dios. Y seguirá siendo Dios. Dios y a su nombre. Por eso usted y yo tenemos que entender, amado hermano, que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Amén. Y tenemos que convertirnos a una nueva vida. Que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén. Mas el que veniera del agua que yo le daré no tendrá ceja más. Por eso dice que el hambre se irá a su morada. La ce se irá a su morada. Amén. No tendrá ceja más. Pero el que no beba de esa agua volverá a tener ceja. Por eso la parábola del rico y Lázaro. Que le dijo el rico. Manda Lázaro a que moje la punta de mi lengua. Porque estoy en un lugar de tormento y tengo mucha sed. ¿Sabes usted? Y dice, no volverá a tener sed jamás. En el cielo no va a haber sed. Todo será gozo. En el cielo no va a haber sueño. Para que usted no venga. Y dice, no hermano. Imagina que la iglesia. Ah, no. Ah, ya no. Yo quiero que usted entienda algo. Que el ser cristiano y el congregarse, amén, es un aprendizaje de lo que nosotros vamos a ir a hacer allá al cielo. Porque si a usted Dios le está dando tiempo de arrepentirse y se arrepiente y le da tiempo de prepararse, es porque a usted lo ocupa ya para algo especial. Y a su nombre. Dice que él es galardonador de los que le buscan. Amén. Hay galardones en el cielo. Y a su nombre. Bendito sea tu nombre, señor. La mujer, el 15, dice. Le dijo, señor, dame de esa agua. Para que ya no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Mira, hermano. Ya esa mujer estaba fascinada. Esa mujer dijo, bueno. Si es así, vale la pena tomar de esa agua. Si es así, ya no tengo que venir aquí. Imagínese esa mujer con ese cántaro en el lomo, hermano. Hoy me puse a quemar una leña y me los tuve que echar unos troncones en el lomo. Dije yo, señor, así andó esta mujer con aquel cántaro que iba y venía. Y ahora la mujer de usted se queja. Ay, solo trabajando me la llevo. Ni que viviera yo en el pueblo, allá en el chorrito. Ahora solo abre la llave y el agua. Antes, hermano. A mí me tocaba ir a traer el agua como a dos horas. Y solo para que mi abuela se lo regalaba a unos que jugaban gol. Le decía, mamá, véndesele el agua. No se vende, hijo, me decía. Ah, no, pero y el agua azul la vende, le digo. ¿Y por qué nosotros no? No, me decía. Por eso, yo quiero que usted entienda, mire. Esta mujer pensó en los beneficios. Esta mujer ahí meditó y dijo, no, si así sí vale la pena. Amén. Ya no tengo que venir acá. Ya no tengo que andar con ese jarro en el lomo. Bueno, se ha fijado que en esos países de allá, del oriente, hermano. Y se acostumbran a poner las cosas en la cabeza. Amén. Y aquí algunos jovencitos ni con las manos la quieren andar. Hermano, échese esa vaca y un hielomo. Ay, no, pastor, se me ve ensuciar el traje. Pastor, se me van por bar los zapatos. Mi esposa se enoja conmigo porque me dice, vos, si no te pongo la ropa ahí, no te cambias y te vas. Si con saco andas y te toca trabajar con otra, es que yo creo que el Señor me lo va a dar, hermano. Más bien estoy en contra de la traje. Es que, mire, hermano, nosotros a todos le tenemos que buscar un significado espiritual. Amén. El verso 16 le dijo a Jesús, le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Hermano, se da cuenta que Dios no solo le da la salvación a usted, sino que también se la da todo lo suyo. Por eso la palabra dice, creer en el Señor vuestro Dios y serás salvo tú y toda tu casa. Le dice, ve y llama a tu marido y vengan acá. Le dice, Señor, marido no tengo, le dijo. Le dijo, bien, a ti. Porque fue, y le dijo, mírate en inglés. Ya me imagino al Señor hablando inglés, hermano. Porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es. Ay, qué problema, verdad. Ay, no, pero es que ese es el mango que a mí me gusta. Suelta lo que no es tuyo. Y a su nombre. Pues sí, bien has dicho, Leo. Porque cinco has tenido y el que tienes ahora no es. Qué maldición la que tenía la mujer samaritana, verdad. Y a su nombre. Miren. Por eso los que tienen esposo o esposa, cuídenla y valórenla. O viceversa. Para que no vaya tocando la de la mujer samaritana. Amén. Porque, oiga bien. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienen no es el marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres. Miren, miren, miren cómo esa mujer empezó a entender. Primero le dice, no tienes con qué sacarla. Después le preguntan. O sea, ¿cómo es esa agua? Dame de beberla. O sea, que no volveré a tener sed. No tengo que volver acá. No, y usted, miren hermano, ¿dónde ha visto? O sea, hay programas de rehabilitación. Pero, ¿sabe una cosa? Detrás de todo eso hay una pérdida de fe. Detrás de todo eso hay una pérdida de fe. Mire, pastor, estoy yendo a un psicólogo. ¿Para qué? El psicólogo le va a decir lo mismo que yo le digo, nada más que se lo va a decir sin poder. Y yo se lo voy a decir con el poder de Cristo. Porque, miren hermano mío, es con el poder de Dios que se arreglan las cosas. Que a usted se le metió un demonio, ¿con qué sacan los demonios? Con el poder de Dios. No es diciendo, abra, calabra, patate, calabra. Mire, hermano, el religioso, miren esto, el religioso ve en Salmo 91 ahí abierto, dice, para que no vengan los demonios. El diablo leyéndolo ahí. Ay, así escribieron de mí. Y el 23 dice, ay, todo lo que escribieron. ¿Sabe qué? Él mismo se le expuso a Jesús. Le dijo, tírate. No le dijo porque dicen por ahí, ¿verdad que no le hablo de rumores? Porque es Cristo. Y hasta el diablo lee la Biblia, hermano, solo usted no la lee. Usted tiene que escudinar la palabra, hermano, porque Cristo está aquí a sus ángeles. Ay, mire el diablito. Ay, si me lo doblé. Para que tu pie no tropiece en piedra. Le dijo, porque tan... Con las mismas palabras y lo quitó el Señor de encima. Por eso dice la palabra que es un arma de doble filo. Si no te cortan por aquí, por acá te va a cortar, hermano. Pero por un lugar te va a tasajear la palabra. Tú te defiendes por aquí, por acá te va a ir a Samaria. Estás mal. Esa mujer samaritana dijo, wow, me parece que eres profeta. Y mire esto, hermano, mire esto. Ya esa mujer estaba percibiendo lo del reino, estaba percibiendo la salvación. Cuando a ti te nace, comenzar a orar, comenzar a ayunar, comenzar a buscar a Dios, comenzar a predicar, comenzar a contar de que hay un Cristo vivo que restaura, que cambia. Es que ya te está naciendo de que hay un Cristo que murió y resucitó. Mira esta mujer, le dice, me parece, ¿por dónde vamos? 19. Sigan la lectura, por favor. No quiero cristianos a la gana. Pastor, ¿por cuál vamos? No, busquen ustedes. Oiga, oiga, le dijo a la mujer, Señor, le dijo, me parece que tú eres profeta, ya estaba, mire, ya empezaba, mire, desde el verso 12 comenzó la mujer samaritana a percibir el Espíritu. No, ahí nosotros, hermanos, empezamos en Génesis, vamos por Apocalipsis y todavía no hemos entendido qué es la salvación. Y a su nombre, Pastor, y cómo es ese rollo de allá arriba en el cielo, ¿cuál es el lugar mío? No siente calor, hermanos, sigas en el infierno. Siente medio, pues en el paraíso, ¿no? Y término medio, pues es que el Señor lo va a juzgarle. Dios, como a todos, le hallo chiste. Y a su nombre. Le dijo a la mujer, me parece que tú eres profeta. Mira el 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe. Ella tenía una duda, ¿verdad? cuando usted tenga una duda, pregunte, hermano, mande con ella ahí. No, es que no es así, es que no es así, no es así. Pregúnteme. Si tiene una duda, quiere aprender, pregunte, hermano. No está malo en preguntar, pero busque la ocasión para preguntar, no me va a preguntar en medio del culto. Pero ok, corte, por favor, corteme el video, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Mira, esta mujer tenía una duda, vosotros, no digo, tú dices, vosotros, le habló de lo tradicional, ¿amén? Le habló de lo que ella todavía no había entendido. Dijo, no, aquí estoy hablando con uno que sabe, donde este me va a sacar de la duda. Y a su nombre. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, le dijo, créeme. Cuando le dice, créeme, le está diciendo, olvídate de lo que dicen los demás. Olvídate del pasado. Y créeme a mí, a este presente, vive este presente, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Ok. Le dijo que era lícito adorar allí y también allá, pero que un día ya no se iba a adorar más ni ahí ni allá. ¿Se da cuenta? O sea, que un día se va a morir usted, se va a morir el testigo de Dios, se va a morir el católico, se va a morir el monstruo, nos vamos a morir todos. ¿Ya entendió eso? Usted no tiene que pelear por una religión, es que el evangelio no es para pelear. ¿Qué es su nombre? El evangelio, amado hermano, es para que usted sea feliz, es para que usted viva feliz, viva tranquilo, viva seguro, viva confiado. ¿Cuál es la inseguridad? El demonio de inseguridad no es de Dios, usted tiene que estar seguro. ¿Amén? Mire, dice su palabra, porque mi paz os dejo, mi paz, yo no la doy, dice como el mundo, y a su nombre, bendito sea tu nombre. Vosotros, oye bien el verso 22, adoráis lo que no sabéis, dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, ¿no lees? Porque Jesús era judío, ¿amén? Más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Habla de adoradores y de verdaderos adoradores. Habla de dos tipos, ¿de cuál eres tú? De los que solo cambian, los adoradores, los adoradores normales, una persona que le diga, alá vale, 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 lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele dando vuelta y ojalá que no me peguen este tubo espérate, espérate, por ahí no no está avanzando en el espíritu pero los verdaderos adoradores, oiga bien son aquellos que le alaban en el espíritu, ha visto cuando un adorador llora y hace Jesús, mire los mocos se le caen que parecen acordeón hermano cuando usted está adorando en espíritu su vanidad muere pero cuando usted está adorando en la carne, mire antes de adorarte una gran servilleta ahí cuando ya siente que se le va aflojando a que oiga otra vez, eso no es adorar en el espíritu eso es adorar su carne usted cree que a mi me importa que me miren los mocos y no soy ser humano pues son trándulas mocarias que todo ser humano tiene a usted le da vergüenza ayer le vi una hermana que había olvidado venirse con esa parte ansias y hermana, le digo al camarón apuntarle los zapatos que mire que esta mujer ni los zapatos la detiene para venir a la casa de Dios si hermano, mire verdaderos adoradores esos son los que van para el cielo adorar de verdad por eso allá la mentira el orín y la colía no corrompen dicen no adentran y a su nombre más bien el ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca busca hermano la palabra buscar ¿sabe que es la palabra buscar? es remover o sea usted no sabe donde es usted busca ay donde tengo esto mire ay donde está donde está como lo puede encontrar no yo lo voy a buscar usted mire está ahí señor aquí estoy Padre yo te amo yo te amo eso las lágrimas se le cayó el rimer se le cayó la pintura que nada desocupa vaya si salía 316 mire él está danzando se le cayó un arete le dejaron una oreja más grande para que se des cuenta que eso no conviene mire hermano ay no y se está danzando la hermana y no con una toalla de estrategia déjenla que danse si cae patas arriba si tiene esposo que el esposo la tape no el que no se ha casado anda detrás de la hermanita casada a ver que se siente la sangre de Cristo tiene poder que el señor reprenda al diablo y a su nombre entendamos esto hermano tales adoradores señor mire te voy a explicar algo si usted está herido no puede adorar mentira mentira que lo que canta es mentira así que con el pejamiento yo lo sé mire no me lo ha contado yo lo sé es más no puede ni dormir se da vuelta para acá se da vuelta después de levantar a la una de la tarde ya como a las seis consiguió el sueño y ya empieza el freno de motor mire va a bajar es cierto hermano los demonios no lo dejan dormir no lo dejan dormir mire hermano yo hasta las visitas demoníacas aprovecho cuando el diablo llega a visitarme ay ya me quitó el sueño señor aquí estoy papá mira el ratito un sueño ahora te quedas despierto cuerpo mentiroso no usted debe ver sueño ay no no es que en la iglesia dice deberíamos de ser queriendo corregir algo que usted no sabe quien ha sido pastor aquí por más de 30 años para que me pueda enseñar a mí nadie yo lo mando a aprender dice la palabra que a su amado él dará su sueño ya cuando llego mire pongo mi cabecita hasta el otro día ya solo que se me quitó el sueño a las 3 de la mañana el señor me iba a morar el señor me iba a morar bun de rodillas padre aquí estoy hoy te pido señor por la hermana Noemí que ya días no la miro en el culto señor que llegue esta bandida hoy padre y que no llegue con las manos vacías padre mire aprovecho el tiempo ah no por eso dice la palabra feliz y feliz mire hermano escúcheme primero Dios segundo mi prójimo y por último yo primero le digo señor te presento a la iglesia toma control de ella padre aquel hermano que ya días no lo miro que llegue señor tráelo y si me acuerdo le digo señor dale una bendición a mi esposa para que deje estarme molestando se da cuenta pero escúcheme esto hermano mire usted no puede adorar si anda herido para usted poder adorar tiene que andar alegre tiene que sentirse agradecido ay me la va a contar a mi olvide en esto tengo una experiencia yo hermano que con solo verlo yo se hasta la espalda se quien esta adorando al señor una vez hermano mire usted usted no sabe las cosas que a mi me han pasado el ojo a uno lo engaña una vez el señor a mi me dijo que le fuera a orar estábamos en una iglesia yo no iba de predicador nada por el estilo solo iba a acompañar al hijo del pastor y andaba con mi esposa me acuerdo que estaba embarazada de Rebeca y pues usted sabe que los puertorriqueños ellos danzan y esa gente se mueve la gente no es que anda pidiéndole permiso un pie para mover no ellas hay y se hacen una sola culich mire hermano yo estoy viendo a la pastora una señora chaparrita amén hermosa cuando digo hermosa es que rellena porque le digo gorda ay se ofenden aquí una vez le digo que es gorda estás que si dejó de comer una semana por Jesús nunca hay uno pero por la vanidad ya gente cuando la vi comió igual un hermano hermano que dice que se pulgó y le han llevado un sándwich así hermano mire eso te vas a comer y cuando le hago así hermano y vuelvo a vivir ya se lo había metido anaconda a tres dije pastor dice así me pongo ayunaste no me pulgueres la sangre de Cristo mire hermano dice que no semos los santos para los profanos y es que hasta en eso está el pecado metido la sangre de Cristo tiene poder hermano en serio mire esto a usted a usted y le dice que golpe está ya se deprimió que es la quita empieza a comer no tiene una vida propia mire a mi me han dicho chaparro me han dicho enano me han dicho eso no me ofende eso no me ofende ¿sabe por qué no me ofende? porque lo que Dios no me dio en estatura me lo dio munción y en poder y al diablo si lo pongo quieto yo no sé si usted lo pondrá quieto pero yo si lo pongo quieto es más conmigo ni se mete quiso venir a hacer la paz y le digo no 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 tú por tu lado y por el mío papá además le digo tú estás aquí y yo no estoy de paso a mí el Señor me puso para hacerte la guerra a ti para arrebatarte esas almas y llevárselas a él ese es mi trabajo amén ese es mi trabajo entonces yo mire mirar aquí a pastora allá viene el Espíritu Santo de Dios no mi mente no como usted muchas veces piensa piensa un pensamiento y ya dice que Dios que le está hablando no esa es la mente cuando Dios habla mire a un rebelde hermano Dios nunca le va a hablar a un rebelde le puede hablar a través de un animal a Balaam oiga bien que era un profeta era un rebelde porque después de ser profeta andaba mal lo habían contratado para maldecir al pueblo de Israel pero Dios mire le decía Balaam no maldigas a mi pueblo bendice y lo terminaba bendiciendo y la última vez iba tan convencible habían soltado tanto dinero mire por eso escuche bien esto hermano Dios es un Dios de prosperidad yo no soy en contra de la prosperidad no usted tiene que ser prosperado pero no tiene que amar las riquezas y hay gente que se afana el afán ahoga la profecía espere su momento en Dios si le va a llegar su momento de ser bendecido ah no dice a quien tengo que matar pasor cien mil por cabeza bum me compro una pistola de doble cañón y ya que gira con la comba de Ronaldinho me mato al de la esquina me mato acá allá doscientos mil no amén no eso no es así usted tiene que esperar su momento para que en el momento de Dios usted pueda ser bendecido alegre con toda la bendición y mire hermano el ojo a uno lo traiciona y el Espíritu Santo me decía ve y dile que la sano de esa osteoporosis múltiple que tienen los huesos hermano yo no soy médico pero tampoco soy la osteoporosis es como un cáncer en los huesos la gente no se puede mover son dolores infernales hermano la gente que tiene osteoporosis mire ese es un cáncer en los huesos pero ahí está mi esposa cuando yo miraba que era pastor y que le exigui que se iba para que Dios no hagas te retiro a ti mire hermano empiezo a tener aquella lucha por el Espíritu de Dios por lo que yo estaba viendo por eso dice la palabra bienaventurado el que nos vio ay hermano pero a mi me tocó ver señor ya estoy viendo esta doña vas a contender conmigo no mira señor perdoname esta y muchas más pero si este eres tú mi cuenta pues es más oído no es la misma pero si este eres tú siempre la duda me dio ay Tomás me dio hay un Tomasito me dio no señor es que mira a la padre hermano y yo mire el culto estaba bueno pero para mi era una amargura una cosa eso era horrible para mi al ver a aquella mujer como se movía hermano y el Espíritu Santo me está diciendo que tiene osteoporosis múltiple en los huesos ay hermano le dije señor le digo si este eres tú que ella me venga a abrazar cosa que yo no le permita a ninguna mujer y mucho menos alguien que yo no puedo me entiende que ella me venga a abrazar ay que pasa y se la puse al señor hermano esa mujer danzando y yo la miraba que venía y ella baila en merengue y yo no sé qué pero ellos le danzan al señor cuando esa mujer viene y me abraza y me dice siervo del señor y yo por detrás y yo por detrás y me dice demasiado que por qué tengo hermano y me abraza me dijo el señor que te dieras este abrazo que tú se lo estabas pidiendo hombre y me dijo el señor abrazala no hay por qué la voy a abrazar que la abracé este digo mire hermano usted nunca va a entender cómo Dios hace los milagros en una mente natural y en una mente religiosa Dios no me puede manifestar ¿sabe por qué? porque vamos a estorbar al señor por eso los discípulos se habían adelantado a comprar comida porque le iban a estorbar para el señor depositar esa misericordia en el pueblo samantano ¿me entiende? dios señor y el pasor no mi flaquita este yo de una trompada me lo llevo pero el hijo hermano era un hosotio así de larguito dije yo le corro y me voy cuando la abrazo oigo aquella voz que me dice aprieta a tal punto a tal punto que tú tienes que oír me dijo que su espalda se está quebrando haz lo que te digo y declarale el milagro me dice y cuando la aprieta hermano dijo que la espalda le trae y no quería y si me equivoco declara el milagro te digo ya por último hermano me dice si no le dices nada a esta mujer nunca más te vuelvo a usar te desecho ahora mismo cuando el señor me habló así le digo dice el señor que te sana de toda osteoporosis múltiple en tu hueso cuando le digo eso hermano mire empecé a sentir electricidad en todo mi cuerpo pero así como la de la luz de esas dos veinte y acá mujer se retorcía y parecía que yo la quería besar más bien hermano el chiste es que cuando yo las quiero soltar mis dedos están pegados vaya si me va a matar el papá o el esposo del hijo re señor ya ya se empecé a sentir como calambres que se empezaban a ir de mi mano y así la pude soltar termina la alabanza aquella mujer agarra el micrófono para desgracia a mi hermano y dice hermano Dios le bendiga cuando esa mujer habla mire una autoridad una donita chiquitita que me gustaría volverme la encontrar para presentarse y ahí está Dios detecido que yo no doy falsos testimonios pero los testimonios que hoy son verdaderos y Dios me va a juzgar un día por eso ustedes saben ustedes saben que yo a los mentirosos los descubro y el primo me quedaba viendo como quien dice quisiste yo como tengo un capricho interno hermano si Dios me quiere si Dios me quiere humillar que me humillí y no estaba peleando con Dios ahorita y no puedo pelear con esta doña pero este hombre me señala hermano mire yo quería como dijo el pastor quería que él me tortuga que la cabeza se me metiera y no lo quedaba en el cuerpo ahí este hombre me dice me ha dicho que tengo esta enfermedad perdóname el señor no vuelvo a hablar de parte y me queda viendo y nadie sabía solo Dios y el doctor que tengo este ocorosimulti el alma me volvió hermano le dije padre nunca más me vuelvas a meter en esta situación las veces que a mí me plazca porque tiene algún problema ay usted que cree que Dios le va a andar pidiendo permiso a usted ay Carlos servime por favor no ay Toñito por favor hermano Milton Javier el recién casado el hermano que nos visita no hermano nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y suplicarle padre úsame quiero ser un instrumento tuyo quiero que me uses para tu homo y tu gloria y después mi hermano a mí me volvió el alma y me dijo va varón me dice que estaba dudando me dice pero yo oí una voz que me decía muévete más muévete más señor no me volvás a hacer esto las veces que yo que yo me dijo sabe una cosa hermano mire esto solo andaba con mi esposa y el hijo del pastor le garantizo que se hubiera andado mi pastora y yo no me muevo hermano el tamal se lo he hecho a él como muchos de aquí ahora soy tan humilde que sé cuando Dios me quiere usar y cuando no me quiere usar y cuando él no me quiere usar yo no tengo ningún problema con él entiende eso una vez me ponen un gringote hermano me presentan como el gran profeta usted nunca había mencionado a la gente que yo soy profeta es más yo no soy profeta pastor tampoco siervo de Dios tenemos un profeta y me ponen aquel gringote que pegaba dale una palabra me levanto hermano y lo quedo viendo cuando Dios va a hablar a mi vida de una persona habla así lo quedé viendo y no pasó nada en el primer minuto en el segundo minuto en el cinco minutos diez minutos y le llevo a un Dios te bendito es todo lo que te tengo que decir me quedo viendo el pastor no le vas a decir nada Dios no me habló déjame lo mismo lo toco mire hermano si si el pastor Ramón le pegaba aquí aquel gringo yo le besaba a la rodilla imagínense y empieza a tomarlo y aquel gringo a llorar yo le traducido hoy si papá decía yo no le profeticé pero le traduje me da cuenta que siempre me llevo mis pedazos después de la chiste te dobló ese gringo hermano no tengo ningún problema con que Dios no me guste cuál es un problema si a mí me toca escuchar un testigo de Jehová y me pega una revolcada me la pegó bueno algo bueno aprendí hubo uno que me estuvo tocando la puerta tres meses y Dios no me hablaba nada le preguntaba a mi pastor le decía déjame una enseñanza porque este ya lo quiero justiciar mire uno de cristiano hermano cuando no puede resolver las cosas por la buena ya le va metiendo la carne y cuando la carne se mete se mete el diablo ya estaba yo que quedó una magia a las seis de la mañana hermano y yo venía a las tres de la mañana de la iglesia no hombre si ustedes no saben lo que es amar a Dios no sufrir en el evangelio no se sufre se goza se divierte mire usted se divierte de su salud dice ay cuerpo mentiroso está desvelado cuál desvelado estás lleno de energía estás lleno de fortaleza es la palabra que tiene poder que te inyectas tú para mantenerte no ay la cama me llena vamos ay ir a trabajar ay y la cobija le canta no no me dejes por favor y usted la vuelve a agarrar y enrolla como taquito no no me dejes por favor y mira la mochila y no yo no quiero que mi mi alma y mira la alarma y la agarra y la tira en la pared pum no me vuelvas a sonar en el oído ¿sabe una cosa hermano? yo aprendí algo ahorita que escudriñaba un poco de la palabra de esto de la mujer samaritana de que ella fue asimilando las cosas en una sola conversación asimiló el reino de Dios esto ya tiene dos años tres años cinco años diez años quince años veinte años y no has asimilado todavía lo que Dios te ha dado y a su nombre que lucha con el Señor ¿verdad hermano? ¿qué problema? ¿saben la cosa hermano? usted tiene que entender usted no puede venir a la iglesia con las manos vacías usted tiene que traer un invitado no por amor a mí no por amor al ministerio sino por amor a Dios usted tiene ahí hay mira al vecino suyo mire mírelo como el invitado yo no este me lo llevo porque me lo llevo no vaya a ser la de una hermana que una de la vamos a la iglesia que allá dan comida hermano el chiste es que me llaman a mí acá hay una señora con dos bolsas que viene a pedir comida ¿cómo le diga? ¿y quién le dijo que dábamos comida a nosotros para llevarnos? para comer aquí regalamos la comida pero aquí dice y compartían los sagrados alimentos así dice la palabra y sale una uy yo señor ¿quién te tocó? ok vaya usted y dígale que no es así entonces le dice no no quizá le digo señora le digo no mire compartimoslo ya le expliqué yo pero quédese no yo venía por la comida y entiendo dice la palabra del señor que el señor Jesús dijo ustedes me siguen porque les di de comer bueno me voy a morir aquí está tocando ahí la sangre del Cristo tiene poder porque les tiene que comer hay gente hermano mire escúcheme esto hay gente que es tan sacaña me dice no bueno solo termina el culto y no vamos porque es que tengo que ir a hacerle cena a mi esposo me traiga la cena y dígale mi amor la cena está en la iglesia y es que vivo yo en la iglesia pero sabe una cosa esta mujer samaritana fue asimilando las cosas tengo una mente abierta y ella mire ella preguntó y le dijo de cierto te digo que vienen momentos donde ni en este lugar ni en Jerusalén se podrá adorar entonces usted tiene que aprovechar el tiempo hermano hay que sacarle provecho a los tiempos usted es un evangelista del señor usted es un atalaya no necesita ser profeta para predicar el evangelio lo que necesita es haber aceptado a Cristo y estar agradecido con el que ese amor por Dios jamás hermano mío se apague de su corazón usted tiene que tener esa llama encendida en su ser de agradecimiento a Dios por lo que el ya hizo señor que hiciste esto y ahora que bonito que el señor nos dijera a nosotros así hermano ok ya me trajiste uno y los otros hermano sabe que va a ser tan duro en aquel día cuando nos dejen saber nuestra verdad a cuantos tuvimos que haber metido al reino de los cielos y más bien salimos allá que sacamos un montón imagínese hermano mire le voy a explicar algo hay un problema serio en el reino de los cielos hay ni aquel que le sirva de piedra de tropiezo cuando usted no ha degustado de la iglesia coméntemelo a mí no se lo vaya a comentar a un nuevo que lo está dañando hombre eso es pecado y eso es penado por Dios eso es peligrosísimo hermano mire aquí viene mucha gente de otras iglesias yo solo le so le declaro el milagro que Dios me dice y lo despacho otra vez con su pastor váyase no pero yo me quiero caer no usted pertenece allá váyase no se preocupe tiene un buen pastor pero él no profetiza no importa y es que no solo por ser profeta vamos a entrar al reino de los cielos vamos a entrar por haber aceptado a Cristo amén más bien esto de gotones lo viene a uno a complicar más a mí la gente hoy en día ya ni me quieren ayudar porque como les conozco las cosas buenas para poder decirles ah es que si les digo la verdad como uno dice que fue el barber y le digo estás enfermo padre estás con ello pero déjimelo a mí no me lo digas a todo el mundo o sea sabe una cosa hermano no somos de ese ministerio profético que avergonzamos la gente no ayudamos a la gente ayudamos a aquellos que se dejan ayudar usted tiene que enamorarse de Dios usted tiene que enamorarse de la obra de Dios tiene que volverse loco por Dios para que un día cuando usted resucite de entre los muertos amén el Señor lo pueda galardonar y le voy a explicar una cosa no se sienta mal cuando la gente le diga que no al Señor también le dijeron que no aquel joven rico le dijo maestro dime que debo de hacer para obtener la vida eterna pero no lo quería seguir le dijo vende todo lo que tienes y repárteselo a los dijo que dice que su corazón se entristeció y usted con una almohada vieja que tiene hermano la sangre de Cristo hombre y dice y ven y sigue mi hijo y tendrás tesoros en el reino no aquel mejor se fue y se entristeció para que quiere dinero para andar un carro del año para decir ah que mira que ven yo no quiero dinero para eso yo quiero dinero para hacer iglesias amén hacer iglesias en todas partes del mundo para eso quiero dinero la Biblia dice yo me hice pobre para que vosotros fuésemos ricos entonces la pobreza es un demonio también hay gente que hoy en día mire hermano para creer en un hombre de Dios tienen que verlo con los zapatos así que saludan hola 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 no eso no es así hermano el señor anduvo así para que nosotros anduviéramos mire con flor chen anduviéramos con hush poppies mire que yo yo les hago promoción ni me pagan para que den cuenta que aquí hay amor y hay abundancia para dar no ahora dicen no mire ay conocí un pastor humildito hasta con los pantalones todos rotos no tiene fe no tiene fe si tuviera fe mire a los hijos de Dios no le va a hacer falta nada porque Dios tiene control de nuestras necesidades y a su nombre sabe una cosa hermano hermano Pedro era pescador Pedro ganaba buen dinero pero Pedro dejó la pesca porque el señor me dijo que haré pescador de hombres Pedro tenía gente que le servía usted cree que cuando funde Cornelio no salió con una buena bendición si claro que si quien era Cornelio era un hombre de autoridad era un hombre labiroso cuando el espíritu santo le dijo quien era Cornelio ve ese hombre hasta amigos hizo lo recibieron con comida y con todo dice que no nos preocupemos de que vamos a vestir o de que vamos a comer o que vamos a decir usted viene hoy escucha esta enseñanza no se preocupe para el martes hay otra porque el señor conoce la necesidad de cada día no ve el pan nuestro que dice padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo no se afane por mañana cada día trae su propio pan amén y comienza a predicar el evangelio iglesia despierta besa un vecino brother go to church follow me sígueme sígueme vamos a predicar el evangelio te voy a llevar a un lugar donde se te va a hablar la verdad ¿quiere la verdad? ven follow me ven ven así que iglesia ponte de pie vamos a orar vamos a darle gracias al señor bendito sea tu nombre estírese hermano estírese para recibir lo que va a recibir en este momento vamos a adorarle al señor vamos a adorarle olvídese de cualquier cosa y sienta la presencia de Dios en su corazón quiero esa que dice mira Dios lo que dicen de ti esa la canto como cuando cuando siento que la gente nos está criticando como que dice que no ahí Dios no está aquí Dios está está con nosotros está donde nosotros vamos está en todo lugar porque Dios lo que promete lo cumple y no se arrepiente bendito Jesús mi alma te alaba padre padre así como esa mujer samaritana señor comenzó a entender comenzó a percibir señor que tú eras Jesús que tú eras el Cristo hoy te pido padre eterno de la gloria que le permitas a este pueblo entender que es lo que tú demandas de ellos señor que es lo que tú exiges de nosotros padre amado oh santo Jesús te amamos te amamos con todo nuestro corazón señor que dicen de ti adorale si puede no haces milagros adorale cuando se apartó de mí esa es mentira la mano de Dios está siempre adiós lo que dicen de ti bendito Jesús mi alma te alaba milagros no se apartó de mí muestra que es el mismo de ayer tú eres el mismo de ayer bendito Jesús te amo Jesús te lanzaré aquí hay un hombre que te adora aquí hay un siervo que te sirve eres el mismo de ayer eres el mismo bendito Jesús si hay alguien que quiere una oración pase al frente hay poder en la sangre de Jesús hay poder hay poder en la sangre que fue molado hay poder hay poder la gloria del Señor está en este lugar bendito Jesús bendito Jesús muestra que es el mismo que es el mismo hay poder en la sangre de Jesús y alma te alaba Jesús bendito Jesús muestra que es el mismo de ayer y por los hijos bendito Jesús bendito Jesús mira Dios lo que dice de ti que ya no haces mi lado y nunca no se apartó de ti mira Dios lo que dice de ti que ya no haces mi lado y nunca no se apartó Diga a Dios lo que dice de ti, que ya nos esperamos, que tú no nos quedas conmigo. Diga a Dios lo que dice de ti, que ya nos esperamos, que ya nos esperamos. Diga a Dios lo que dice de ti, que ya nos esperamos, que ya nos esperamos. Diga a Dios lo que dice de ti, que ya nos esperamos, que tú no nos esperamos. Diga a Dios lo que dice de ti, que ya nos esperamos. Dios lo que dice de ti, que ya nos esperamos. Dios lo que dice de ti, que ya nos esperamos. Dios lo que dice de ti, que ya nos esperamos. Dios lo que dice de ti, que ya nos esperamos. Dios lo que dice de ti, que ya nos esperamos. Dios lo que dice de ti, que ya nos esperamos. Dios lo que dice de ti, que ya nos esperamos. Dios lo que dice de ti, que ya nos esperamos. Tu mano se apartó de mí No es la que eres el mismo de ayer Y por los hijos Yo en el cielo No es la que eres el mismo de ayer No es la que eres el mismo de ayer Y por los hijos Yo en el cielo No es la que eres el mismo de ayer Y por los hijos Yo en el cielo No es la que eres el mismo de ayer No es la que eres el mismo de ayer No es la que eres el mismo de ayer No es la que eres el mismo de ayer No es la que eres el mismo de ayer No es la que eres el mismo de ayer No es la que eres el mismo de ayer No es la que eres el mismo de ayer No es la que eres el mismo de ayer No es la que eres el mismo de ayer No es la que eres el mismo de ayer No es la que eres el mismo de ayer No es la que eres el mismo de ayer Y por esas esclavos, no se apartó de mí. Fuesa que eres el mismo rey, y por los libros, y por las veces que te veo. Fuesa que eres el mismo rey, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, tú lo cambias, papá, tú lo cambias.